bueno amigos miren estas iguanitas las iguanitas aquí están escarbando para poner los huevos y porque las camisas no han puesto todavía y ahorita quizás quieren poner los huevos y es por eso que ahí la estamos dejando así es cavar para el siguiente año como que ahí van a ver bastante garro hito y hombre así es gente si alguno le gusta este vídeo pues allí les invito a que se suscriban a este canal y si te gusta este vídeo también dejen su like y allí pues como quieras allí solamente quieren preguntar algo que beneficio dan estas iguanas solo dejen su comentario bueno pues ahí estamos ahí los dejamos en otro siguiente vídeo ahí estamos pendientes y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.